¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Bragado, provincia de la Antártida. ¿Y puntos turísticos cuáles? ¿Cuál es su interés turístico en esta zona, señor vulgariño? Señor Baquiano. Señor Baquiano. ¿Y usted tiene vacas? No, las vaquitas son ajenas. Ah, son ajenas. ¿De buena laguna? No, no. ¿Cuatrero? Las venas son mías, las vaquitas son ajenas. Ah. Sí, bueno, acá tenemos lo más importante del camping, que es el hippie. El hippie ha recorrido todo el país en moto. ¿Está? Sí, sí. Este es el mejor lugar que conoces, ¿no? Este es el mejor lugar en Argentina y en la ruta del mundo. ¿Dónde está? No se va comparado con el sur de Francia. Lindo camping. Lindo camping. Lindo camping. Lindo camping. Lindo camping. Lindo camping.